No te mueres la chine, trago, cuatrigo, puhara y cobit Marantial del veneno, no te chile que más da, cinco cilos más chenal Le está ganando, no te llaman, no te llaman, no te llaman, no te llaman No te llaman, no te llaman, no te llaman, no te llaman, no te llaman No te llaman, no te llaman, no te llaman, no te llaman No te llaman, no te llaman, no te llaman No te llaman, no te llaman, no te llaman que permita la resolución de la Nación de Seguridad de esos pacotes. Bueno, antes que nada, saludarlos a todos y felicitarlos a todos los que integran el comité por la liberación de Milagro Sala. Me parece que la resolución del grupo de trabajo sobre extensión arbitraria de la ONU es un antes y un después. Y creo que es un premio también para todo el trabajo que han venido realizando los que integran el comité y todos los que militan y que están involucrados en la causa de Milagro. Así que me parece que esto creo que obviamente robustece sensiblemente la postura del comité y creo que lo fortalece a todos, ¿no? Y es un premio para ustedes. Bueno, a partir de ahora, ustedes más que les ha cambiado la proclama ya no es por la liberación de Milagro Sala, sino por el cumplimiento de una resolución de la ONU. Creo que lo está diciendo un órgano que depende de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ni más ni menos. O sea que ahí hay garantizada una imparcialidad que es lo que no ha venido pasando hasta ahora. Así que me parece que esto es central. Así que bueno, nos quería la verdad que felicitar, arrancar por el conocimiento y la felicitación sobre todo para ustedes y a todos los que integran el comité. Primera cuestión, o sea esto es central, el grupo de trabajo sobre detención arbitraria es un órgano que depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Con lo cual, digamos, la importancia es un grupo que está conformado por cinco expertos, digamos, que son expertos reconocidos a nivel internacional, digamos, y donde está garantizada la imparcialidad. Esto es central, es lo que no está pasando en todo el proceso que está sufriendo Milagro Sala, ¿no? En la Argentina, en Jujuy. Milagro Sala, cuando fue detenida el 16 de enero, estaba ejerciendo, digamos, un derecho que es el derecho a manifestarse, a peticionar ante las autoridades, la libertad de expresión, son libertades civiles que están garantizadas en la Constitución. Lejos está, digamos, de cometer el delito de instigación que fue, por el cual fue imputado originalmente y por el cual fue detenido, ¿no? O sea, lejos de eso, de, digamos, de instigar a cometer un delito de instigación, de ocupar el espacio público y de lo que fuere, estaba, digamos, ejerciendo un derecho garantizado en la Constitución, garantizado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con lo cual, digamos, esta es la primera cuestión. Digamos, a Milagro Sala se la mete presa por estar ejerciendo un derecho garantizado constitucionalmente y garantizado en los tratados internacionales de derechos humanos. Se le acusa de ser jefa de una asociación ilícita y de fraude a la administración pública. En fin, delitos, digamos, que están en otro expediente y que fueron armados un día antes. Como era insostenible, digamos, la, obviamente, la detención por el tema de la protesta social, digamos, de la CAMPE, porque fue eso, fue una protesta social en el marco del reclamo al decreto que había dictado Morales con relación al empadronamiento, el reempadronamiento de las cooperativas, de todos los planes sociales, ¿no? El empadronamiento, la bancarización, todo lo que había, lo que implicaba ese decreto. En esa instancia se hace la manifestación, digamos, se insta una mesa de diálogo, con lo cual está claro que son derechos civiles y políticos los que estaban ejerciendo Milagro Sala y todos los que la acompañaban. Como era insostenible y la tenían que soltar, entonces, arman esta causa de un día para otro, con lo cual, una causa que se origina, y esto también lo resalta el grupo de trabajo de la ONU, se origina en una auditoría, en una observación que había hecho la auditoría de la Nación en el año 2010, o sea, hacía seis años. Ahora, del año 2010 al 2015 no había pasado absolutamente nada con eso, el Estado argentino no había hecho nada con eso, con esas eventuales irregularidades, digamos. Ahora, esto es lo que motiva al grupo de trabajo a decir que, evidentemente, este expediente se armó un día antes de que el juez iba a dar la escarcelación en la otra causa para no darle la escarcelación, se le arman la causa, digamos. El tema de que Morales crea... No hay una justicia imparcial, esto ya es sabido por todos ustedes, pero es importante que lo resaltó el dictamen, digamos. Ya no es que lo decimos, que opinamos, sino que lo resalta el dictamen de... Por eso digo, cosas que ustedes ya saben, pero ahora lo dijo, lo tienen que subrayar con todos los que hablen, digamos, y en todos los ámbitos, que esto lo está diciendo ya un organismo de la ONU. Es cuando se la detiene a Milagro Sala, que fue con el juzgado de feria, un fiscal de feria, un juzgado de feria, esta causa de... Había una causa de desalojo de la CAMP que se hizo en la plaza, que se inició en diciembre, 15 de diciembre, y el juez natural que tenía la causa, en ningún momento direccionó la causa contra Milagro Sala o mandó a imputarla de... Corríjame si... Yo te voy relatando también lo que está en la resolución del grupo de trabajo. En ningún momento, digamos, se le imputó a Milagro Sala el delito de instigación, a cometer delitos, digamos, la ocupación del espacio público, lo que fuere. Simplemente había una causa de desalojo, digamos, esto era lo que tramitaba el juez natural y el fiscal natural, que a partir del 15 de diciembre entraron a intervenir en esta causa. Ahora, el juez de feria que interviene es el que direcciona esta causa y que le imputa Milagro Sala estos delitos. Con lo cual ahí está claro, digamos que... No había urgencia, digamos, esto podía continuar una vez que terminaba la feria judicial el 31 de enero y continuar el juez y el fiscal natural, digamos, ¿no? Y el juez y el fiscal natural es una garantía que tenemos para que garantice la redundancia la imparcialidad del juez, que es lo que no se hizo. Digamos, había un procedimiento, en este caso era justamente el desafuero, en el caso de otro ciudadano que no tiene afuero, siempre hay que respetar los procesos, porque si no, digamos, es arbitrario, por eso la arbitrariedad, digamos, si afecta un proceso, digamos, se altera el procedimiento contemplado legalmente, legalmente, y esto es central. ¿Por qué? Porque legalmente es la ley que acá acaba de mencionar, que es la ley que justamente equipara con los fueros, con los fueros a los diputados nacionales y a los diputados nacionales. Los diputados de Parla Azul fueron equiparados por una ley a los fueros que tienen los senadores y diputados nacionales que está contemplado en la Constitución. ¿Qué pasa con esto? Acá hay una cuestión que también hubo una confusión con la causa Milman, digamos, que esta fue la causa Milman, que Milman es la migrante del GEN, aparte de eso, ¿no? Sí, es funcionario de seguridad. Hoy es funcionario de seguridad, miembro de seguridad. Sí, secretario de seguridad. Y fue el que promovió el año pasado una acción de certeza contra, justamente, la ley 27, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? 27, 120. 27, 120 es la que establecía los fueros. Esta ley, digamos, esta acción, digamos, de Milman fue rechazada, digamos, por Servinio Cubría, no le hizo lugar y en la Cámara Electoral la revoca, pero, pero, porque viste la cuestión, no se pronuncia, digamos. Revoca la... La re... El caso. ¿Eh? Porque no hay caso, exactamente. Dice que no hay caso, después de... Es un pronunciamiento en abstracto. En abstracto. Exactamente. Dice que está planteado desde 2015, la circunstancia, ¿dónde? No hay acaso. ¿No se entiende eso? Sin embargo, a un segundito, ya termino y ahora... Sin embargo, a pesar de todo esto, en los grandes medios de comunicación salieron diciendo que la justicia y la Corte Suprema había declarado la inconstitucionalidad de la ley de fuego. Esto, para que vean, ¿no? cómo se miente y se subestima a la gente. Salieron diciendo que la Corte había declarado la inconstitucionalidad que había confirmado la inconstitucionalidad de la ley de fuego. Esto no es así porque no había caso, como dijo el doctor, y no se pronunciaron más allá de una serie de considerandos que emitieron, pero que, en la parte resolutiva, porque ellos mismos reconocen también los considerandos, que no había caso, que era abstracto, no se pronunciaron. Ahora, si te doy la palabra, la compañera. ¿Alguna más podemos ir a fluir para ver si podemos resolver esto? Por lo menos darmos presión a todos. Bueno, esto, en realidad, esto continúa, porque evidentemente no hay intención de liberarla, yo no sé cómo, no sabemos cómo va a seguir esto, pero este informe, este dictamen, después se lo va a informar el grupo de trabajo al, como es, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, digamos, se lo informa, digamos, se lo remite en el informe anual. Y después, ahí, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, veremos qué medida adopta al respecto, digamos, pero esto, digamos, que continúa, digamos, esto fue el dictamen y si el gobierno de Jujuy y el gobierno argentino no dan cuenta, no, digamos, disponen la libertad inmediata como la solicitó el grupo de trabajo, esto va a seguir escalando, claramente, claramente. Gracias.